En el predio de la Dirección de Deportes se llevó a cabo los Juegos Casereños para la Juventud. Estas actividades deportivas tienen premios para los chicos y sobre todo brindan un motivo de compañerismo y diversión. Un encuentro muy especial tanto para nosotros desde la Dirección de Deportes como para los adolescentes, la juventud. Estamos realizando acá justamente, se llama este proyecto Juegos Casereños para la Juventud. Donde citamos a las agrupaciones que están formadas como agrupaciones, es importante aclarar esto, que están formadas como agrupaciones para brindarle un espacio de un campeonato de volei y de fútbol 5, todos contra todos, mixto. Bajo un estricto reglamento, eso sí, para que no haya diferencia entre agrupación y agrupación en cuanto a los cambios, que siempre tienen que permanecer mujeres en cancha y demás. Muy contentos, esta es la primera fecha, es un sistema de campeonato de todos contra todos. Y bueno, recién terminó el primer partido de volei, descansan los chicos que jugaron al volei, se juega el segundo partido y ahí ya nos trasladamos a la cancha de fútbol. Este sistema de campeonato, si todo va bien y no acompaña el tiempo, se va a jugar todos los sábados. Vamos a estar culminando dentro de dos fines de semana más, donde cada agrupación va a sumar puntos, el equipo que gana suma tres y el equipo que pierde suma uno, para que no haya tampoco tanta diferencia y no perder un partido y ya queda muy lejos. Vamos a sumar todo al fin del campeonato y el equipo que sacó más puntos es el campeón y va a recibir un premio económico, tanto el primero como el segundo y también para darle un marco y color, como ustedes verán, también va a haber premio en efectivo para la mejor hinchada. Bueno, esto también es un incentivo para que los chicos vengan y además de hacer deporte, puedan sumar para su viaje, ¿no? Por supuesto. Nosotros pensamos, ¿no?, cuando nos juntamos con los profes, con Gabriel Copini, con el secretario, cuando le llevamos el proyecto al intendente, la verdad que desde el inicio pensábamos cómo ayudar a los chicos para que junten fondos para su viaje a las agrupaciones. Bueno, desde la dirección de deporte dijimos que la mejor manera, la mejor forma es a través del deporte, que los chicos vengan, hagan deporte, se sociabilicen porque también eso estamos viendo y también estamos viendo también el compromiso, ¿no?, de los padres, tanto en las reuniones previas como ahora. ¿Por qué digo esto? Porque también decidimos, ¿no?, con el municipio de darle la oportunidad de por fecha poner una agrupación, su propia cantina, para que también sume su parte económica y sume para su viaje. Obviamente, ¿no?, en la cantina no dejamos vender bebida alcohólica, ese es uno de los requisitos. Gabriel José, también estuviste participando de una importante reunión ya a nivel provincial y con buenas noticias. Sí, por supuesto que sí, estuvimos participando con el señor gobernador Gustavo Valdés, también el secretario de Deporte de la provincia, Jorge Terrible. Yo fui como director de deporte de nuestra localidad y estuvimos en el lanzamiento de los Juegos Correntinos. La verdad que muy bueno, se venía, obviamente, por cuestiones obvias de pandemia no se pudo realizar, hace dos años que no se realizaba. Y bueno, y Montecasero siempre estuvo en lo alto en esos Juegos Correntinos, que bueno, son para los próximos Evita, que ya sabemos, en fútbol muchas veces salió campeón Montecasero, es el Nacional Evita. En esta oportunidad tenemos una etapa local, tenemos una etapa subsonal, nosotros estamos dentro de la zona 2, pero se dividió una etapa subsonal que está Montecasero, Libertad, Juan Pujol y Mocoretá. El campeón en las diferentes disciplinas que ya nos hemos anotado, se va a jugar recién contra el campeón de la subzona de 2 y ahí recién nos vamos al provincial. Digo, nos vamos, ¿no? Pensando en un rendimiento positivo de los deportistas de caseros. Salís campeón en el provincial, ahí sí te vas al Nacional Evita. La verdad que ya estamos proyectando, ayer se terminaron las inscripciones en cuanto a la cantidad de disciplina que va a presentar cada municipio, Montecasero va a presentar muchas. Y ya estoy en contacto para hacer esa etapa local para la clasificación para el subsonal. Así que la verdad que contento, estamos trabajando a full. Bien. Bueno, seguiremos informando de estas actividades. Gracias, José. No, gracias a usted. Bueno, déjame decirte que esto se termina este mes, pero pensando ya para el otro mes, vamos a cambiar o de deporte o de actividades con respecto al proyecto con los chicos, ¿no? Doctor Darío Minio, médico especialista en ortopedia y traumatología, incorpora equipamiento de última generación para cirugías atroscópicas, cirugías por fracturas, cirugías reconstructivas de ligamentos y tendones. Tratamiento de artrosis con plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico, entre otros. Atiende en el sanatorio Corrientes y Montecaseros. Doctor Darío Minio.